Banda depilatoria. Jake, Jake, ¿en qué año se hundió el Titanic? ¿En qué año se hundió el Titanic? ¡Sí, eso es correcto! ¿Pero cómo es que sabes eso? ¡Sí! Bien, entonces, ¿qué significa eso? Si tú respondes todas las preguntas correctamente, no te quitaré esto. Así que dime, ¿cuál fue la primera princesa de Disney? ¿Quién fue? ¿Princesa de Disney? ¿Quién fue? ¡Responde! ¡No! ¿Qué? ¿La que lleves? ¿Cómo sabes eso? ¡Está bien! ¡No lo sé! Los enakos son viejos. Acabo de... Y es como la primera cosa que viene, infar. Ok, siguiente, siguiente, siguiente. ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? Un poco de silencio. ¿Cuántos elementos? Creo que sé la respuesta de esto. Es paro y paro. Muy bien, en tres. Son ciento... Dos. Son ciento... Son ciento dieciocho. Son ciento dieciocho. ¿Es correcto? ¡Sí! ¡Qué rayos! ¡No puede ser! ¡Estoy tan enojado contigo! ¡Esto es una locura! No lo es. Solo acierto todo. Y de verdad estuve bien en eso. Sí, en serio. ¿Cuántas patas tiene una langosta? Es un crustáceo. Ajá. Ajá. No es un artrópodo. Es un... ¿Cuántas? Tiene tenazas... ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Diez! Diez patas en total. ¡Cinco pares! ¡Cinco pares! Bien, esto es un poco de lo que vas a sentir. Espera, ¿en serio? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esto es! ¡Las tengo todas bien! ¡Yo! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¿Cuántas tierras caben dentro del sol? ¿Cuántas tierras? ¿Cuántas tierras caben dentro del sol? Creo que recuerdo esta respuesta. ¿Cuántas tierras? Yo sé que son más de un millón. Eso lo sé. Ajá. ¿En serio? Eso creo. ¿Puedo acercarme más? Si me acerco sería algo como 100 mil. ¡1.2! Millones. 1.2 por ahí aproximadamente. ¿Casi? ¡Esto no lo puedo creer! ¿Lo es? ¡Para! ¡Me duele! ¡Me estás matando! ¡Tengo mucho! ¡Te la quitaremos! Jake, no puedes contestar esto. No hay forma. ¡Para! ¿Cuántos anillos olímpicos hay en el logo? No hay forma de que sepas esto. Tiene cuatro o siete. ¿Cinco o es? Son negra, rojo, verde, amarillo y blanco. ¿Azul? ¿Tiene azul? No. No te equivoques. ¡Tres! ¡Dos! ¡Sí! ¡Es una W5, 5, 5, 5! Tiene 5, 7, son muchas. ¡Ah! ¡Así es! ¡Rajos! ¡Rajos! Muy bien. ¡Deja de ganarla! ¡Por Dios! ¡Me duele! ¿Quieres que te tire desde aquí o desde aquí cuando te lo arranque? De abajo hacia arriba. Así será. Solo probemos un poco. ¡Está muy pegado ahí! Jake, ¿cuál es el estado más grande de Estados Unidos? Esa está muy fácil. Está inmediatamente entre dos, ¿no? Es, ah... ¿Texas o California? Sí, es Texas o California, ¿no? Es California. California, ¿no? ¿Es tu respuesta final? ¿Respuesta final? ¿Puedo tener un comodín? ¿Seguro? Es Alaska... ¡Oh, no! Es Alaska. ¡Alaska es mucho más grande que Texas y California! ¿Respuesta final? ¡Alaska! ¡Alaska! ¡Demonios! ¡Quería arrancarla! Ok, tengo un comodín. Me sirvió la segunda opción. Necesitaba esa segunda opinión. Necesitarás un comodín para esto porque no hay forma de que sepas quién pintó la Mona Lisa. Todos saben quién pintó la Mona Lisa. Se suponía que fueran preguntas difíciles. Yo no lo sabía. Yo... ¡Él no lo sabe! ¡Él no lo sabe! ¡Lo vas a arrancar! ¿Puedo usar otro comodín? ¡No! ¡Lo vas a arrancar! Sé que empieza por... el nombre de una persona mayor. ¿Qué? ¡Wow! Es el nombre de una persona mayor. No puedo creer que hayas llegado tan lejos. ¿Quién escribió el...? Tres... Ah, el código Da Vinci. Leonardo... Porque sé que tiene algo que ver con eso. Es Leonardo Da Vinci. Tres... Leonardo Da Vinci. Me iré con él. ¿Respuesta final? ¡Bien! ¿Bien? ¡Esa era! ¡Sí! ¡Esa era! ¿En serio? ¡Ni se que era otro! ¡Intenté engañarlo! Yo pensé que estaba mal. También estoy sudando. ¿Tu hermano es bueno en matemáticas? Sí. Solíamos hacer tarjetas de memoria y siempre me ganaba. Entonces podría ser bueno en esta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? Tienes tres segundos. Ocho. ¡Qué estupidez! No necesitaba los tres segundos. Muy fácil. Bien. Esto debe ser difícil. ¿En qué equipo...? Por favor, para. Para. Ok, ok. Ashley está disfrutando esto demasiado. ¿En qué equipo está LeBron James actualmente? Se supone que fueran difíciles. ¿Dónde juega actualmente? Actualmente. Actualmente le está en los Lakers. Sí. Din, din, din. Sí. Pensé que iba a decir los hits. ¿Pensaron que iba a ser una pregunta difícil? Pensé que iba a decir los hits. No era. Ok, esta está difícil. No tienes ni idea. Ni siquiera has venido aquí. ¿Cuál es la capital de Florida? Estas preguntas debían ser difíciles. ¿Qué estás haciendo? Salahassi. ¡Demonios! ¡Gana! ¿Qué? ¡Demonios! ¡Estás arruinándolo! ¡Demonios! ¡Soy tan bueno! Ok. Espera, espera. ¿Cómo no me la pueden quitar? Si respondes todas bien. ¿Oh, si las tengo todas bien? Sí. Oh, sí, claro. Bien, Jake, esta es tu última pregunta. Oh, Dios mío. Esta es tu última pregunta. ¿Cuál es el hueso más grande del cuerpo humano? No hay forma de que sepas esto. ¿Estás a punto de enojarte tanto? No lo sabes. Sí, lo sé. ¿No lo sabes? Sí, lo sé. ¿Qué? El fémur. ¡No! Es el hueso del músculo. Es el músculo. ¡Incorrecto! Es el mismo hueso. No lo es. ¡El músculo es tu fémur! No. Ahora tengo un fémur sin pelo. No, tu fémur está en... Se ve mal. ¿Puedo ver esa tira? ¡Wow! Sí. Eso duele. Eso duele. ¿Acaso me veo? ¿Cómo se siente tu muslito ahora? ¿Cómo se...? ¡Es el fémur! ¡Tu fémur es el hueso del músculo! ¡Se lee te está enle... ¡Te hit!